Hola, estoy haciendo este video para mostrar a una paloma que acabo de rescatar que tiene hilos enredados en las patitas, en ambas patas la acabo de rescatar hace tan solo unos minutos muestro lo que tiene en realidad es cabello pero no solamente que están enredados los dedos, todos los dedos de las patas sino que también las dos patas están atadas una a la otra afortunadamente la pude coger hoy, que es la primera vez que la veo en la manada a la que yo alimento y bueno, esta es la primera vez en la que voy a hacer un video en el que voy a grabar todo el proceso de quitar los hilos así que se va a convertir en un video muy largo que probablemente yo lo cortaré después bueno, reúnes primero todo el material que necesitas, principalmente betadine para evitar infecciones tijeras para cortar, puede ser cualquier tipo de tijeras un corta uñas que puede ser de cualquier tamaño que más bueno, yo tengo otros instrumentos aquí que me sirven mucho para... necesitas algodón también bueno, cinta y un montón de cosas que tengo aquí la paloma está muy nerviosa, entonces la pones en una toalla limpia patitas arriba y le cubres la cabeza de manera que ella ya no esté tan nerviosa no le presiones mucho el pecho porque puede ser peligroso una vez que la pones patitas arriba comienzas a inspeccionar el área para ver de qué se trata bueno, aquí es bastante obvio de lo que se trata cortas el cabello o los hilos que están sujetando las dos patas, la una contra la otra y luego eliges una de las dos patitas para empezar a trabajar bueno, va a ser un proceso bastante largo este video, pobrecita siempre es un video, es un proceso muy muy largo bueno, en todo caso mejor lo voy a explicar cuando el cabello está enredado en los dedos, como en este caso está enredado prácticamente en todos los dedos bueno, en tres de los cuatro dedos de esta pata y enredado, déjame ver acá también en tres de los cuatro dedos de la otra pata tienes que ir levantando los hilos que están pegados que están incrustados, embebidos en realidad en la piel poco a poco, con una lima de preferencia con una lima de metal los vas levantando y a medida que los vas levantando los puedes ir cortando o bien con una tijera que puede ser esta o una tijera para cortar uñas de bebé o los vas cortando poco a poco con el corta uñas es un proceso largo y tienes que tener mucho cuidado de no lastimar a la paloma, de no lastimarle los dedos una vez que terminas de quitar todos los hilos o todo el cabello, como en este caso porque se trata de cabello lo que tiene enredado desinfectas la patita con betadine no utilices nunca alcohol porque es algo muy muy fuerte el betadine es un producto suave que tiene un poder desinfectante muy poderoso si no tienes betadine puedes usar también gel de aloe vera que también es muy bueno y luego de eso la dejas descansar y sigues con el procedimiento voy a hacer un video más tarde sobre la paloma cuando ya haya quitado los hilos porque si no se va a hacer un video demasiado largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!